Hola, ¿qué tal? Te saluda José Rincón y te doy la bienvenida al curso básico de GIMM. Hoy vamos a comenzar con lo que son las herramientas. En el video anterior vimos cómo descargarlo y cómo instalar este programa. Así es que vamos directamente con el curso. Lo único que tienes que hacer es venir aquí y abrir ya el programa. Ya estamos dentro del programa. Aquí vamos a conocer un poquito lo que es la interfaz y las herramientas. Si todavía no he descargado el programa, simplemente ven a la descripción del video y ahí vas a encontrar el enlace del otro video para que lo descargue o si no, ven aquí donde estoy señalando y aquí te voy a dejar el enlace del otro video para que lo vean y descarguen el programa. Este es un programa gratuito y funciona muy parecido a Photoshop. Funciona por capa, o sea, trabaja con máscara y con diferentes cosas. Así es que vamos a conocer un poquito lo que es la caja de herramientas que está a este lado. Pero para eso vamos a abrir un archivo nuevo y vamos aquí en la parte nuevo y aquí pues elegimos el tamaño. Si yo voy a hacer una miniatura para YouTube o de pronto alguna imagen que voy a manipular para algún video, yo más o menos las uso de 12.80 por 7.20. 12.80 por 7.20 aquí en la parte de abajo o dependiendo porque hay unas pues que la son un poco más grande para que se vea bien el pixel, entonces uno lo hace también. Es dependiendo pues para qué necesite la imagen, si es para impresión pues tiene que ser los tamaños mucho más grandes. Bueno, todo esto lo vamos viendo en esta parte. Yo también he manejado Photoshop, he usado Photoshop un tiempo cuando estaba en la universidad que estudié diseño pues usé Photoshop y otros programas, otro programa que se llama CorelDRAWN. Pero la ventaja que tenemos también con esta herramienta los mismos creadores de GIMM como lo dije en el programa de descarga cuando está haciendo el video de descarga. Allí le expliqué también que hay un programa que se llama Inescape que lo hacen ellos que es de vectores. ¿Cuál es la diferencia entre GIMM y el otro? Pues que GIMM es para manejar imágenes, para editar imágenes, quitar fondos en las imágenes y el otro es un programa de vectores que es para hacer dibujo. Lo mismo pasa con Photoshop. Photoshop es un programa para edición de imágenes, filtros, cambiar los colores, hacer cosas en 3D, bueno, una cantidad de cosas que se pueden hacer pero cuando vamos a dibujar lo mejor es usar un programa de vectores y es lo que vamos a hacer. Así es que son versiones muy parecidas. El GIMM es muy parecido a Photoshop y el otro es muy parecido a lo que es Inescape a CorelDram que es para vectores. Bueno, aquí qué opciones tenemos? Podemos dejar aquí, bueno, aquí tenemos lo que son opciones avanzadas, simplemente le damos clic, ahí ya nos abre todas esas opciones y aquí uno elige, digamos, el color y todo lo que va a dejar. Esta parte de colores, pues la dejamos así normal, que es el RGB, que es colores de pantalla, para eso, bueno, cuando ya son otras, estas extensiones cuando se usan para impresión, pues se usan otra clase de colores, pero aquí en este momento, como lo que vamos a crear es un documento, pues vamos a hacerlo normal. Y aquí tenemos lo que son transparencias y color de fondo, entonces color de frente es este color que está aquí, color de fondo es el color que está aquí en la parte de abajo, que es el blanco y el de frente es el negro y tenemos también las transparencias o escoge lo que es un color blanco normal. Entonces aquí ya tú decides. Vamos a escoger uno con transparencia para hacer también lo que necesitamos hacer. Vamos a ver acá, la vamos a aceptar y aquí ya nos crea el lienzo y aquí puedo crear diferentes lienzos y me van saliendo acá. Si creamos otro lienzo, vamos a ver uno nuevo, para que te des cuenta, dejamos el mismo tamaño, 12.80 por 7.20, le damos opciones avanzadas si queremos y no dejamos el color normal, que es el color de fondo, que es el blanco que está abajo, le vamos a aceptar y aquí nos aparece este documento en blanco y está en transparencia. La diferencia es que pues transparente yo puedo hacer montajes y otras cantidades de cosas, que eso lo vamos viendo durante todo el programa. Vamos a ver un poco lo que son la caja de herramientas que está a este lado, vamos a repasar esto muy rápido. Estas son herramientas de selección, estas tres que están aquí y bueno, esta también es de selección y esta también. Esta es cuatro. Esto simplemente, bueno, lo vamos a hacer en este, vamos a elegirla, hacemos un cuadro y ese cuadro le puedo hacer rellenos, lo puedo hacer digamos un cuadrado con líneas a los lados, todo esto se lo voy enseñando porque hay que hacer otras cositas más para hacer esa parte. Lo mismo sucede con esta, digamos aquí ya lo tenemos elegido, yo puedo usar un bote de pintura como este, que está aquí el botecito de pintura y puedo escoger el color, vamos a escoger un color verde, vamos a darle a aceptar y escogemos el bote de pintura y lo doy click ahí y simplemente me llena esa área que está ahí. Ahora, si yo quiero crear otro de estos, pasa exactamente lo mismo, simplemente lo doy click acá, puedo venir al bote de pintura y lo relleno y puedo hacer diferentes círculos, después si lo quiero hacer solamente sin el fondo, bueno, hay que ya hacerle otras cosas que te lo voy enseñando durante todo el curso. Esta herramienta de selección está para quitar fondos y una cantidad de cosas, vamos a traer una imagen a este otro lienzo que tenemos aquí, para traer una imagen y manipularla es muy sencillo, simplemente voy a escoger una de las carpetas donde tengo imágenes, vamos a escoger, digamos que escojamos esta del ajedrez, no, miramos si hay otra por aquí, así como más, podemos escoger esa para no demorarnos tanto, escojamos esta, a ver que logramos hacer con ella, una de las cosas yo puedo importar la imagen o simplemente con el mouse doy click encima de la imagen, me la llevo y la suelto y ahí ya me queda la imagen, esta imagen es de un tamaño mucho más grande que el lienzo, entonces va a ver así cortada, pero sobre todo en la parte de arriba porque a los lados está muy bien y aquí puedo hacer retoques, puedo hacer una cantidad de cosas con esta imagen, pero eso lo vamos viendo después, si yo quiero dejar esta imagen un poco más pequeña, también lo vamos a hacer ahorita, miremos que podemos hacer con la varita mágica que es otra varita de selección y lo mismo esta herramienta de selección, la varita mágica yo le doy click, puedo elegir zonas de colores, me elige zonas similares de color, vean si yo ando acá, me voy eligiendo ciertas zonas y puedo borrar también esa parte o la puedo elegir para hacer otras cosas más, después te voy a explicar cómo con esta vamos a quitar el fondo de la imagen, sino que simplemente esto vamos a hacer es como para irnos dando cuenta que podemos hacer con ella, aquí puedo venir donde dice selección y digo que nada para quitar cuando tenemos como todas hormiguitas que van saliendo ahí, lo podemos quitar, aquí tenemos para copiar también como colores parecidos, entonces, también es una herramienta de selección, esto es una herramienta de corte, esta es otra herramienta de selección que selecciona lo que es la parte del primer plano, que si plano de frente, que bueno, esto lo vamos viendo y tú vas, esto va funcionando ahí que yo voy eligiendo pues más o menos lo que quiero y me va cambiando, todo esto te lo voy a enseñar ahí después, vamos a darle control z para regresar, si, control z, uy, démosle acá, ahí ya, y vamos a quitar la parte de selección, esto es un gotero para copiar como el color, si yo quiero copiar más o menos este color, si ve que aquí ya me cambió la parte de color, esto es la lupita, ah bueno, este otro, que nos saltamos, también yo puedo hacer cuadros, puedo hacer dibujos, puedo hacer cortes, si yo quiero quitar el fondo de esta imagen, no solamente quiero quitar, digamos, este ojo, simplemente yo llego aquí y voy haciendo esto y bueno, después él hace todo otro tratamiento y ya se une y se va haciendo la parte, bueno, esto te lo explico también después cómo podemos lograr hacer todo eso, vamos a darle control z para quitar todo esto y ya, esta imagen la puedo mover, si, bueno, vamos a ver esta siguiente, no me puedo saltar, no me voy a saltar las herramientas, aquí venimos la lupita, esta lupa es para acercar, si yo quiero acercar la parte del pixel, si, estos cuadritos que se ven son la parte ya de pixel y yo me puedo alejar y ya no se ve tan pixelado, esto es lo que sucede, listo, aquí pues tenemos otra herramienta que es como para medir distancia y eso lo vamos a usar cuando estemos haciendo ciertos trabajos, esto es para mover, simplemente yo necesito mover un objeto, entonces está aquí, algo que te quiero explicar, que cada vez que vamos a usar una herramienta de esta, de aquí a laito, nos salen o se van abriendo otras ventanitas aquí a este lado, es importante que estas ventanas son flotantes, no las cierre, porque después tienes que venir aquí y comenzar a buscar en la caja de herramientas y bueno, y ahí comenzar a ensayar, entonces es mejor que mientras aprendas a manejar un poco más el programa, usar más el programa, deje esta caja de selección normal, déjelas ahí quieticas, no se ponga a cerrarla ni a moverlas, sino dejes tal como está cuando tú instalas el programa. A este lado tenemos lo que son las capas, esto funciona muy parecido a un Photoshop, que es una capa, digamos, esta imagen es una capa, el fondo es otra capa y yo puedo crear una capa nueva acá, que la puedo crear del mismo tamaño o lo puedo hacer blanco o la puedo hacer más pequeña, vamos a crear una blanca para que te des cuenta, si ve, ya me tapo la imagen, pero como tengo la herramienta de selección y voy a la capa creada que fue esta capa nueva, yo la puedo mover y ahí tengo la imagen de fondo o puedo tapar esa capa también, todas estas cosas las puedo hacer o la puedo eliminar, vamos a eliminar esa capa para no tener más capa ahí y la eliminó acá, entonces esto va funcionando por capas, si tú necesitas colocar un color, un retoque, va armando las capas, todo esto lo vamos a ver durante todo el curso y siempre van saliendo estas herramientas, hoy simplemente es como un repaso para que te adaptes un poco las herramientas y vea que es lo que se puede ir haciendo con ellas, pero después vamos a tocar temas específicos y ahí sí te voy a enseñar a usar cada herramienta de estas y por eso tenemos un curso básico, un intermedio y después vamos a hacer uno avanzado, si es que pues también suscríbete al canal, recomendable, porque cuando cada vez que crea un curso todas las semanas voy a estar creando acá esta parte de curso de GIN, voy a estar sacando uno o dos videos a la semana hasta que terminemos el básico, después tenemos con el avanzado y así sucesivamente tú vas aprendiendo y tenemos más cursos de diseño web, te vamos a enseñar a usar muy bien WordPress de una forma profesional, junto con mis socios estamos creando pues contenido en este canal, así es que te recomiendo que te suscribas porque vamos a hacer biomarketing, email marketing, te vamos a enseñar a usar todo lo que necesitas para vender en internet, para tener tu sitio web, para hacer conocer tu negocio, todo lo que tú necesitas, conseguir prospectos, tráfico web, tráfico orgánico, todo lo que necesita, posicionamiento, así es que suscríbete, esa es la recomendación y recomienda este canal porque la visión es hacer el mejor canal de marketing donde cualquier persona pueda vender cualquier producto, que aprenda a hacer todo lo que necesita en internet para reducir toda esa brecha digital y que cualquier persona pues tenga esa oportunidad de hacerlo así tenga o no tenga dinero. Bueno, vamos, seguimos con el manejo de herramientas, bueno, esta es otra herramienta también ahí que vamos a estar usando, bueno, esta no le va a poner tanto porque la usamos pero en este momento pues no quiero que me enrede con ella. Esta es la parte de cortar también, yo puedo elegir esta parte, digamos la elijo acá y si yo corto, simplemente me corta esta parte seleccionada, le doy enter y miran, ahí tenemos, le doy control Z para regresar y ahí vuelvo a esa parte. Aquí tenemos, esta es una herramienta para rotar, si yo quiero rotar la imagen simplemente elijo la herramienta, doy click encima y puedo con esto mover y rotar la imagen ciertos grados o puedo agarrar la imagen, doy click encima y la voy girando y ya me va haciendo esta parte. ¿Listo? Vamos a cancelar para no hacerlo porque ahí simplemente yo le daba botar y ya ella rota. Listo. Aquí venimos, esta herramienta es una herramienta de escalar. Esta imagen está un poco más ancha en la parte de abajo, vamos a dar la herramienta de selección la vamos a subir y aquí nos sobra esto es parte de la imagen, miren. Entonces, ¿cómo puedo dejar la imagen más pequeña o más grande? Es con esta herramienta de escalado, lo doy click encima y le agarro aquí de las punticas, lo doy click encima y de estas punticas y si le doy control me va al tamaño normal, me reduce de una forma proporcional pero si no le doy digamos, no tengo oprimido el control antes de hacer eso la tecla control y la elijo así y ya vean la puede extorsionar la imagen, entonces la voy a dañar. Si cuando pase eso simplemente la des cancelar y ya vuelve al normal y vuelve a hacer esto y la escalamos de una forma normal y la voy a escalar. Recomendable cuando esté escalando imágenes es porque la necesita más pequeña porque si la hagas bien pequeña y después la vuelve a dejar grande esto comienza a perder también pixel, entonces es recomendable que se use pues un buen tamaño de imagen y si la va a reducir es porque necesita reducirla si no, no. Esto es para voltear como para girar si yo lo incluí también esta herramienta la elijo cada vez que haya usado una herramienta ahí la tengo que elegir y la puedo ir de aquí a las puntas miren la puedo girar si ve esto no es perspectiva sino es otra clase de herramienta. Digamos que la vamos a dejar acá y luego de exhalar y ahí aparece así un poco girada hacia los lados damosle control Z para regresar y esta herramienta es de perspectiva simplemente la elijo puedo venir aquí miren hago esto la llevo y la doy transformar y ahí me genera cierta perspectiva y va jugando con esta parte esto es para voltear la imagen esta herramienta acá yo le doy click y doy click encima de la imagen y gira la imagen miren los ojos en este momento están viendo para el otro lado miren aquí si le doy otra vez click quedan viendo hacia el otro lado esto es lo que se hace con esta imagen esta con esta herramienta esta otra herramienta que es para transformar bueno también funciona como un click pero es que la vamos a ver no la vamos a a verla acá cerramosla acá y está tenemos ahí control Z tenemos ahí quietica ¿qué hicimos con ella? la miramos tin tin y click y si yo lo doy enter la quitamos ahí esa no la vamos a usar la verdad control Z control Z démosla ahí pues la vamos a usar pero después te enseño que hacemos con esa herramienta esta es la herramienta de texto vamos a dar click digamos aquí encima ¿si? y ahí ya tenemos esta herramienta de texto pero elimino esta imagen vamos a eliminar esta imagen te enseña como eliminar una imagen una capa digamos vengo aquí y le doy a eliminar y ya sale y vamos a volver a traer la misma imagen ya porque la teníamos demasiado le habíamos hecho demasiadas cosas vamos a darle click a esta herramienta de texto doy click encima y te vas a ver que aquí va a abrir una nueva capa de texto en el momento que yo escribo digamos que vamos a escribir no sé puede ser texto y por qué me quedo este color de letra porque este es el color que tengo aquí de fondo ¿cómo lo cambio? puedo usar la lupita lo acerco y aquí esto es lo que bueno aquí ya vemos algo que es la parte de vectores si es cuando yo acerco demasiado este texto se va a ver pixelado lo mismo si yo comienzo a hacer logotipos acá y comienzo a hacer dibujos como no es un programa de vectores lo mismo sucede con photoshop no es un programa de vectores entonces se ve pixelado lo que yo acerco si yo hago esto en escape o en coreldraw pero te voy a enseñar a usar el otro programa porque es un software libre no necesitas licencia no necesitas comprarlo y es muy bueno y también pues puedes hacer logotipos y no va a pasar esta parte que se ve pixelado ¿cómo cambiamos el color de este texto? simplemente como estoy aquí en este momento tengo elegido esta parte la lupita tengo que volver a elegir texto selecciono y a lo que elijo el texto aquí me abrió una nueva ventana si vengo aquí mira voy a la lupita aquí ya cambió observa voy al texto ahí ya cambia aquí me va el color yo puedo elegirlo y desde aquí esta misma caja herramientas puedo manejarlo o también desde aquí puedo también hacer los diferentes cambios aquí tenemos lo que es la parte justificar todo lo que es entrar a los lados arriba todo lo que tiene que ver con la parte justificar para cambiar los colores de acá lo puedes hacer es mucho más rápido y simplemente viene digamos que vamos a usar un blanco entonces buscamos el blanco y ahí lo puedes cambiar si quieres más colores aquí también tenemos más paletas de colores bueno todo esto lo vamos viendo tú vas eligiendo desde aquí vas eligiendo toda esta parte te puede traer también código si tienes un código del color específico pues lo puedes también poner aquí pero vamos a usar este blanco lo vamos a aceptar y ahí nos queda el texto lo podemos elegir el tamaño más grande aquí podemos elegir la fuente pues esto lo vamos viendo de camino aquí puedes poner el nombre de la fuente si te la sabes digamos que vamos a poner verdana verdana aquí nos aparece y puedo usar digamos esta verdana ball y aquí ya vamos haciendo todos estos cambios y listo bueno vamos a darle aquí en la lupita y alejamos y ahí vemos lo que es la parte de texto listo listo otra bueno acá vamos a elegir vamos a colocar esto otra herramienta más que es aquí el bote de pintura ya lo vimos en esta parte de aquí que es muy sencillo yo pues cualquier elemento que tenga elegido digamos que vamos a cambiar el color este porque este es el que está en este momento con selección que elegió no está este sino simplemente este y cuando vaya al bote de pintura y me cambia el color me cambia pues el elemento que esté elegido que esté seleccionado aquí donde me di cuenta si lo selecciono o no lo selecciono si le digo que nada o si llego y le doy click bueno ahí ya porque este también lo puede hacer porque no estaba seleccionado porque este no está quité la selección de este si no pues no había podido hacer eso igualmente lo vamos viendo no quiero que te enredes con esto simplemente es que presta atención para que va sirviendo cada herramienta esto es para hacer lo que es degradados y acá nos abre una nueva ventana y aquí podemos jugar con toda esta parte de degradado y encontramos diferentes degradados entonces vamos a hacer digamos simplemente darle click encima de lo que yo quiero hacer el degradado y listo aquí por qué sucedió eso porque lo hice en la capa de fondo y estas capas la capa que estaba verde no era una capa no había creado nada sino que estaba encima de todo y como tenía toda la la capa solamente tenía una sola capa pues eso es lo que sucedió entonces démosle control z ¿cómo logro hacer esto diferente? digamos que yo lo hice selección y puedo crear una nueva capa hay diferentes formas de crear una nueva capa o nada más con la selección de esto yo puedo hacer el degradado como lo elegí lo puedo hacer acá después lo vamos viendo lo que es la parte de capas y puedo cambiar este color si lo quiero digamos rojo hago el degradado rojo lo voy a aceptar y aquí ya me aparece el degradado un poquito diferente y aquí escojo bueno todo esto es jugar con las herramientas aquí tenemos este lápiz funciona igual vamos a quitarla de selección porque si no vean no me trabaja acá sino que me trabaja encima de este sitio que tengo seleccionado pero la parte de atrás de fondo no me trabaja mira si yo le doy click aquí no pero si quiero dibujar aquí en esta parte simplemente vengo aquí de seleccionar y puedo dibujar acá listo otra herramienta más este pixel funciona igual yo aquí puedo cambiar los colores cada vez que hago esta herramienta a este lado miren lo que sucede a este ladito cambia aquí puedo escoger el pixel doy click encima y digo no sé quiero este pixel más fuerte puedo escoger la opacidad del pixel el tamaño del pixel lo modifico acá si lo hago más chiquito miren aquí sale más delgado todo esto se va haciendo aquí tenemos borrador podemos ir borrando toda esta parte me tomo el mismo pixel por lo que tenía pequeño pero yo quiero que el borrador sea más grande y pase exactamente lo mismo aquí modifico el tamaño y aquí ya tengo un pixel más grande y puedo borrar como la capa de fondo es blanca pues me queda blanco pero si la capa de fondo fuera transparente como esta me va a quedar transparente en este momento el que esté elegido es el texto porque está trabajando sobre la capa de texto si voy atrás sobre esta capa le doy click y mira bueno ahí también creo que tenía como una capa blanca si no estoy mal así este me va borrando así por lo que no cuando vaya a quitar el fondo tengo que hacer otra cosa que te lo voy a enseñar en otro video como podemos quitar el fondo de una imagen aquí venimos lo que es la parte de aerógrafo venimos otra vez a este sitio el aerógrafo funciona igual también tú vas haciendo por capitas transparencia acá escoge el pixel pues si queramos escoger uno de estos miran como se ve chévere pero si venimos a escoger otro pixel como este entonces miran aquí ya bajando otra clase de colores y así sencillamente voy trabajando simplemente es jugar un poquito con ellos estos tres que son aquí aquí tenemos lo que es el tapón de clonar son muy parecidas unas son para difuminar diferentes cosas estas herramientas las vamos viendo ya no te quiero entrar un poquito más con esto después cuando necesitemos esta herramienta te voy a enseñar a usar que se hace con cada una de estas herramientas a los lados aquí tenemos lo que es el color de frente color de fondo vamos a repasar un poquito lo que son la parte de arriba aquí tenemos para guardar también te voy a enseñar en el siguiente video como guardar un archivo que se guarde un poquito diferente a los otros porque se tienen que escribir las extensiones aquí tenemos lo que la parte de editar que es la parte de relleno son también parte de herramientas que hemos visto lo que es la parte de selección que son las herramientas de selección que van a esta misma herramienta que tenemos aquí y aquí encontramos pues diferentes tipos de herramientas aquí pues lo que son vistas bueno en tanato esto lo vamos viendo después es la parte que quiere duplicar un archivo aquí podemos ver los tamaños del lienzo todo esto simplemente es venir y pegarte una repasadita y ya aquí trabajamos lo que es la parte de capas que es toda esta parte que está aquí puedes venir también hacerlo desde esta parte la parte de colores que es para sacar brillos sacar contrastes difuminados bueno una cantidad de cosas que pueden hacer ahí aquí tenemos más que son las herramientas de dibujo o las herramientas de texto entonces las herramientas que van usando esta parte de herramientas te sugiero pues que las quietas porque ya están aquí para que agregar un bote de pintura y ya lo tenemos entonces comienza como a desordenar las cajitas que están aquí por ahora mientras aprendas a usar el programa déjalos y quieto aquí tenemos pues más cositas que tienen que ver también con con las cajas de herramientas entonces es todo importante que lo que hice aquí caja de herramientas y todo esto no le escribí porque se le comienzan a perder y después no la vas a encontrar pero igualmente te voy a enseñar cómo cuando se desaparecen cómo volverlas a traer si tú de pronto cometes eso y listo pues esto llegamos ya al final de este video recuerda suscríbete al canal que vamos a iniciar ya con este curso básico ya iniciamos en el siguiente video pues te voy a enseñar cómo quitarle el fondo a una imagen cómo quitar ese fondo y para que tú puedas hacer un montaje o usar esas imágenes para montarla en un fondo sólido o no sé o poner un paisaje lo que tú quieras así es que nos vemos en el siguiente video y recuerda suscríbete al canal chao 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 Gracias.